Marcelo Augusto, a quien ya tenemos en comunicación, y bueno, le damos la bienvenida, el Buen Día Buenavista, como le decimos siempre aquí a todos nuestros invitados. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Radio Buenavista, buenos días a todos. Pero bien, aquí, compartiendo un poco las informaciones y viendo una gran actividad que se viene para conmemorar este lunes y martes, que se viene ya el Día del Veterano de Malvinas, y bueno, y Salsipuedes va a ser un homenaje. ¿Queremos saber un poco de qué se trata todo esto, Intendente? Bueno, nosotros hace dos años que venimos con una gestión ante la Fuerza Argentina para la donación de un avión, en realidad iniciamos el trámite para tener algo en Salsipuedes que recordaron a nuestros héroes de Malvinas, y bueno, insistiendo, 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 llegamos a la confirmación de que nos donaron un avión que va a ser emplazado en una plaza que tenemos en el pueblito, para revisar en ese lugar un memorial a nuestros héroes de Malvinas. ¡Qué bueno! Sí, Salsipuedes era uno de los pocos pueblos, digamos, acá en el corredor, que no tenía un lugar para recordar a nuestros héroes. El año pasado hicimos en un pequeño rinconcito a Salsipuedes, que es un lugar, digamos, que es la subida, uno de nuestros colegios más grandes en Salsipuedes, para que todos los niños nos vieran, hicimos un recordatorio muy pequeño, porque no queríamos dejar pasar por alto ese día, y este año tuvimos la confirmación a principios de año de que ya estaba disponible el avión para traerlo, y bueno, en estos días, o más precisamente hoy, vamos a darle la bienvenida al avión, que viene, bueno, viene desarmado, ¿no es cierto? La semana que viene, después del feriado, el día 3, viene personal de la Fuerza Aérea a ensamblarlo y a ponerlo, digamos, en el lugar que corresponde, en el lugar que ya tenemos designado, en la Plaza del Pueblito. Perfecto, estamos hablando de un avión que sí estuvo en la Guerra de Malvinas, bueno, lo van a restaurar y lo van a poner ahí en el pueblito. Sí, sí, es un avión que tuvo su bautismo de fuego en la Guerra del Atlántico Sur, tiene toda una historia ese avión, bueno, ha participado en el conflicto bélico, y bueno, la verdad que estamos muy orgullosos y honrados de poder tener ese recuerdo de nuestros héroes aquí en Salsipuedes, y bueno, y darle de a poco a esa plaza, digamos, la fisonomía que se merece y la importancia que se merece. Además de eso, está en un barrio muy importante de Salsipuedes, y quedará por siempre ese lugar para que todos los años se recuerden a nuestros héroes en ese lugar, en ese memorial. Qué bueno, bueno, la verdad que felicitaciones a todos los que están haciendo posible esto, Intendente, y hacemos la invitación a toda la audiencia que esté escuchando en este momento, vecinos, vecinas, no solamente de Salsipuedes, sino también de aquí de Río Ceballos y las localidades cercanas, para que participen hoy, porque a partir de las 11.30 va a ser, ¿verdad? Sí, a partir de las 11.30 va a estar llegando el avión ahí a la rotonda de Río Ceballos, y bueno, va a venir acompañado por nuestra seguridad ciudadana, por los bomberos, bueno, viene en un carretón, el avión, repito, viene desarmado, ¿no es cierto? Pero se lo puede apreciar, y va a llegar hasta el pueblito, hasta el lugar de su emplazamiento, para que todos los vecinos puedan verlo, y de ahí lo vamos a llevar al corralo municipal durante una semana, porque te repito, la semana que viene, viene el personal para poder armarlo y ya levantarlo en el lugar que va a ocupar en la plaza. Bueno, Intendente, no le vamos a robar mucho tiempo, porque sabemos que están con estos preparativos, y bueno, le deseamos la mejor de las suertes, le felicitamos, por supuesto, toda la gestión que se ha realizado, porque esto también habla de mucho trabajo, ¿no? Así que, bueno, le agradecemos mucho el contacto con Buena Vista Radio, y ya sabe que tiene aquí los micrófonos abiertos para cualquier información que quiera transmitir a sus vecinos, a los vecinos de acá de la zona. Bueno, gracias, Tomás. Usted también tiene mi número de teléfono, así que cualquier inquietud, cualquier cobasista, cualquier duda que tengan, ante cualquier tipo de información, no tiene más que llamarme y yo estoy a su disposición. Perfecto. Señoras y señores, el Intendente de Salsipuedes, Marcelo Augusto, con quien hablábamos recién aquí en La Buena Vista Radio. Muchísimas gracias, buenos días, un abrazo.